Yo no sé por qué lo que quiero decirte yo lo digo siempre en mis canciones Ni siquiera sé si tú escucharás o serán siempre juntas ilusiones Si las palabras fueran como música te cantaría horas, horas y horas Y tú sabrías quién soy Pero cuando yo te encuentro se bloquea lo que siento y ni siquiera digo cómo estás No me estás de bien con esos pantalones negros y divina esta noche Cómo no quiero caer en un discurso que has oído antes tantas veces Y así arruinarlo todo Cómo quisiera conversar sin tanto preocuparme y sin esta sensación que no me deja hablarte No lo digo pero es cierto que me gusta, tengo ganas Porque he sordido a intentarlo, solo por ir a la cama Y ya no me importa nada, aunque sea de madrugada Para amarte finalmente y decirte una palabra Yo no quiero que la noche se termine nunca y así volver a verte Conocerte y llenarme de valor, quizás mañana tenga suerte Intentar decirte lo que siento ahora No lo digo pero es cierto que me gustas, tengo ganas Porque he sordido a intentarlo, solo por ir a la cama Y no importa cuando pase, mi encuentro no es ahora Porque cuando yo te tenga, no será una noche sola Pero lo que quiero es que no sea solo sexo Es realmente lo que quiero No importa, no será una noche sola, solo por ir a la cama Y ya no se puede pasar el vuelo Que no sea otra fantasía No sé si es verdadera o quizás otras ilusiones Pero esta noche me relajo, pienso en ti y escribo más canciones Dulces como un beso, como el mar y como el sexo Tu canción y mi universo, solo tú la noche y yo 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 ¡Segarra! Solo tú la noche y yo La magia de tu cuerpo, el sabor de tus caricias de amor Solo la noche y yo Quiero amanecer contigo, sentir en mis brazos tu pasión Solo tú la noche y yo Solo tú la noche y yo Amándonos Solo la noche y yo Si Si no me voy a quitarse solo Que con una buena compañía Ya no se puede pasar el vuelo Que no sea otra fantasía No sé si tú eres verdadera O quizás otras ilusiones Pero esta noche me relajo, pienso en ti y escribo más canciones Dulces como un beso, como el mar y como el sexo Tu canción y mi universo Solo tú la noche y yo Solo tú la noche y yo 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 Gracias.